Seguimos hablando de tenis, Copa Davis, convocatorias, quiénes, a ver. Exactamente, porque ya están los convocados, son cinco los nombres que ha entregado Guillermo Coria, una Copa Davis que va a tener un formato diferente, son 16 equipos que se van a enfrentar en una etapa final en cuatro sedes, 16 equipos divididos, cuatro en cuatro grupos, los dos primeros de cada uno de ellos van a pasar a la gran final que se va a disputar en sede todavía a confirmar. Si te parece, escuchamos a Guillermo Coria, el capitán que acaba de entregar su primera lista y así nos lo cuenta. La verdad que contento, feliz, contando los días, tachando los días de que faltan. Y nada, bueno, ya salió la primera lista, mi primera lista de los cinco convocados, no fue fácil. Son cinco jugadores que se van a jugar, pero bueno, son muchos más que cinco jugadores, la verdad que estamos con el equipo más grande como está en Scatash, ahí en la pantalla, es lo que estamos generando, lo que estamos trabajando para que todos los jugadores estén contentos como lo están y toda disposición, porque bueno, saben que en la próxima serie hay muchos jugadores que tienen la posibilidad de estar, así que estamos contentos, muy contentos y muy felices de todos los jugadores del presente que estamos teniendo. Guillermo, ¿cuál va a ser el equipo? El equipo, bueno, está Peke Schoermann, Fede Elboni, Sebastián Baez, Machi González y Horacio Ceballos, esos son los primeros cinco de la lista. Se pueden hacer tres cambios hasta unas horas antes del sorteo, pero bueno, esta es la primera lista que tuvimos que pasar a la ITF, que exigían fecha y horario hasta el límite, así que bueno, esperamos hasta el final para ver. Estuve en el torneo de Córdoba, ahora que está en Buenos Aires, contacto con todos los jugadores, así que tenemos un buen equipo y muchos jugadores que no están dentro de esos cinco, pero que también forman parte de esto, como te decía.